¿Cuánto me perseguía con esta camioneta? Andaba igual que perro faldero o estrés mío. Claro que no pensé que haya quedado tanta ría. No es divertido, mamá. ¿Qué le vamos a hacer, por ejemplo? Y ahora tomamos acá Pichilomo y nos vamos. Es que un pueblo muy tranquilo, Pichilomo. Eso sí, es tranquilo. La tranquilidad no se paga con nada. Me encanta el viento. Yo escuchaba, pero como que estaba tan dormida. No sabía si estaba soñando. No sabía si estaba soñando. Noventa. Número noventa, el mismo siempre. Rubio, extra, claro. Puras populaciones porque nadie sabe. Nadie sabe lo que pasó aquí. ¿Cómo tanto incendio? Claro. Se lo provoca, bo... Ta, 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 ta. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Gracias.